La República Dominicana está en el centro de una polémica internacional. Su tribunal constitucional decidió que los hijos de inmigrantes indocumentados no pueden convertirse en ciudadanos de República Dominicana si sus padres son indocumentados. Y esto afecta particularmente a miles de personas nacidas en República Dominicana, hijos de haitianos indocumentados que ahora se les está negando la ciudadanía. Y esto se aplica a todos los nacidos en la isla a partir de 1929. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa comparó esta política con la de los nazis y denunció el racismo y la discriminación en contra de los haitianos en República Dominicana. Esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a su embajador en Washington, el señor Aníbal de Castro. Señor embajador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Señor embajador, como usted sabe, la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido criticada sobre todo en el exterior por ser discriminatoria y racista y por dejar a miles de personas en un estado. ¿Cómo reacciona usted ante estas críticas? Lo primero que tendría que preguntarme, Jorge, es si las personas que han emitido estas críticas han leído la sentencia. Porque en ninguna parte de la sentencia se menciona la desnacionalización ni la misma obedece a razones racistas. Simplemente esta sentencia reitera ya una decisión de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana en el año 2005 donde se estatuía sobre la nacionalidad, sobre quienes tienen derecho a la nacionalidad en República Dominicana y señalaba que aquellos hijos de indocumentados en República Dominicana no son dominicanos. Es una tradición en la cultura constitucional de la República Dominicana que se remonta hasta 1929. Pero le llaman racista, señor embajador, precisamente porque deja fuera a por lo menos 200 mil haitianos, particularmente 200 mil haitianos que en estos momentos se quedan prácticamente sin país. Por eso le llaman racista, por eso le llaman discriminatoria. No deja fuera a nadie. La sentencia simplemente se refiere a extranjeros, no menciona nacionalidad. Pero ¿por qué no deja a nadie fuera? Porque la sentencia establece, ordena, mejor dicho, que se realice una auditoría de los extranjeros inscritos en los libros del Registro Civil de República Dominicana desde 1929 hasta la fecha. Ya se hizo esa auditoría y se determinó que hay 53 mil 347 extranjeros, de ellos 24 mil aproximadamente se inscribieron de manera irregular y de esa cifra apenas 13 mil 672 son descendientes de haitianos. Bueno, la cifra que yo tengo de Naciones Unidas es muy distinta. Naciones Unidas asegura que se trata de por lo menos 200 mil haitianos que viven actualmente en República Dominicana que se quedarían prácticamente sin documentos de identidad y sin la posibilidad de quedarse en República Dominicana, aunque ni siquiera muchos de ellos conocen Haití, señor embajador. No es esa la situación, como yo decía, no afecta a 200 mil haitianos, apenas 13 mil y no quiere decir que no van a poder residir en República Dominicana, sino simplemente que fueron inscritos en los libros del Registro Civil de manera irregular. ¿Qué ocurrirá? Ya el presidente Medina ha dicho que se les respetarán sus derechos, que se buscará una solución humanitaria. Todos los casos serán conocidos uno por uno, aquellos que demuestren que han tenido barraigo en el país, que nacieron en el país, que verdaderamente no conocen otro país, se les buscará una salida de manera tal que residan legalmente en República Dominicana y luego puedan acceder a la nacionalidad. Señor embajador, esto lo que significa es que si, por ejemplo, una persona que nació en República Dominicana de padres haitianos, que eran indocumentados, ¿esta persona que nació en su país no puede ser dominicana? No, esa persona, si los padres no estaban debidamente documentados, no es dominicano. Pero no quiere decir en modo alguno, Jorge, que es una apátrida. Pero ese es un rechazo absoluto a personas de origen haitiano que nacieron en su propio país, señor embajador. No, no es un rechazo, porque contrario a lo que ocurre... Lo están rechazando, embajador. Están rechazando a las personas nacidas en su propio país. No, no, es que no es una regla que toda aquella persona que nace en un país adquiera automáticamente la nacionalidad. Esa es la excepción. Ocurre en los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Jorge, si alguien nace en el Reino Unido, en España o en Francia, no es ni francés, ni es español, ni es británico. Sencillamente tiene la nacionalidad de sus padres. Pero imagínese que así trataran los dominicanos aquí en los Estados Unidos. Se imagina, usted sabe que hay muchísimos dominicanos indocumentados en los Estados Unidos. Si Estados Unidos tuviera exactamente la misma política que ustedes, discriminaría a miles y miles de dominicanos. ¿Por qué lo están haciendo? Estados Unidos tiene su política. Todo el que nace en territorio norteamericano es norteamericano. En República Dominicana, como en 140 otros países del mundo, o sea, el 80% de todos los países del mundo, quien nace en el territorio no adquiere automáticamente la nacionalidad. Ya digo, Estados Unidos es la excepción, no la regla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país, es un continente, es un país muy extenso y tiene necesidad de habitantes. Lo mismo ocurre con Brasil, por ejemplo, con Argentina, que tiene un USOLI ilimitado sin calificación. En el caso de República Dominicana, desde 1929, la Constitución establece claramente quienes tienen derecho a la nacionalidad. Ahora bien, Jorge, si hablamos de los haitianos, en el caso de Haití, aún es más restringido. ¿Por qué en Haití, incluso los residentes legales, si tienen hijos, no son haitianos? Tienen la nacionalidad de sus padres. Como usted sabe, señor embajador, las críticas han sido enormes. El escritor Mario Vargas Llosa, en un artículo llamado Los Parias del Caribe, dijo lo siguiente. Dijo, la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano es una aberración jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años 30. Esa es la opinión de Vargas Llosa. Sin embargo, si uno lee un artículo suyo, escrito hace 10 años, llamado La Frontera, dice totalmente lo contrario y señala que para la República Dominicana, la inmigración descontrolada de haitianos constituye un serio peligro. Ahora, hablando de abusos y atropellos, el mismo Vargas Llosa dice, ¿por qué el delito de los haitianos? Y luego él dice, por el mismo de los judíos a los que Hitler privó de la existencia legal antes de mandarlos a los campos de exterminio, es sencillamente por pertenecer a una raza despreciada. En otras palabras, está criticando Vargas Llosa a República Dominicana por despreciar a cientos de miles de haitianos, por racismo, por discriminación. República Dominicana no desprecia a ninguna nacionalidad y mucho menos a los haitianos. Pero los están rechazando, señor embajador. No los están rechazando. Una pregunta, ¿cuántos haitianos han sido deportados de República Dominicana como consecuencia de esa sentencia? Que es la misma que se produjo en el 2005, ni uno solo. República Dominicana ha dado acogida a centenares de miles de haitianos que residen en territorio dominicano de manera pacífica. ¿No va a haber deportaciones masivas? El presidente ha dicho que no va a haber deportaciones, que nadie que resulte afectado por la sentencia puede pensar que sus derechos no van a ser reconocidos. Se buscará una salida humanitaria y se le regularizará su situación. Hay un aspecto que no se ha sacado a colación, Jorge, y es que la sentencia dispone la regularización de todos los inmigrantes indocumentados en República Dominicana. Pero uno por uno, caso por caso, es lo que dicen, embajador. Usted se imagina cuánto tiempo va a tomar. Pero, ¿entiende, señor embajador, el enojo y la crítica que viene del exterior? O sea, imagínese que alguien... Es una crítica infundada. No, no, no. Pero si alguien nació en su país, en República Dominicana, de padres indocumentados haitianos, no conoce a Haití, no habla el idioma, y ahora a ustedes le están diciendo, lo siento mucho, pero tú no eres de este país y te tienes que ir de aquí. ¿No le parece eso injusto? No se le está diciendo que se tiene que ir del país. ¿Pero dónde se van a ir? Se le está diciendo... Es su propio país. Ellos se sienten de ese país. Es que ese... No. ¿Quién ha dicho que se siente de ese país? Si se siente de ese país, se quedará en República Dominicana si demuestra que tiene raíces, que tiene arraigo. Ya se ha dicho que se le buscará una solución, que no se deportará a nadie. Ahora, la Constitución Dominicana es muy clara y debe ser respetada. Es el derecho que tiene República Dominicana como un país soberano a determinar quiénes acceden a la nacionalidad y la manera de hacerlo. Ya le digo, solamente el 17% de todos los países del mundo tiene U-Soli sin calificación, como es el caso de los Estados Unidos. Y son países con territorios extensísimos, países que necesitan inmigrantes. Ese no es el caso de República Dominicana. En una isla de apenas 70 y tanto mil kilómetros cuadrados, hoy en día viven 20 millones de habitantes. La densidad poblacional en la isla es mucho más alta que en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que el ejemplo norteamericano, partir del ejemplo norteamericano, para evaluar la situación dominicana, no es lo más procedente. Señor embajador, termino con esto. ¿Usted cree que su país ha sido criticado injustamente por esta decisión? Yo creo que sí, que ha sido criticado injustamente y se ha pasado por alto la solidaridad que tradicionalmente República Dominicana ha tenido con Haití. Acabo de recibir la información de un muro que está construyendo el gobierno haitiano en la frontera con República Dominicana. ¿Cuál es la reacción de su gobierno ante esto? Esa es una decisión de Haití que mi gobierno respeta porque Haití es un país soberano, lo está construyendo dentro de su territorio. Señor embajador, le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.